muchachos y muchachas bienvenido nuevamente al canal del pan inaudo diagnostics cadillac escalade 2005 pero pues como ya se pueden dar cuenta esto aplica para varias chevrolet miren otra vez vamos a ver si aquí hacemos algo diferente chequen lo voy a cargar gas en la más bajita mira ahí ni siquiera está en la más rápida me la aventó aquí básicamente no puedo cargar gasolina mire si la pongo en la rápida igual me la avienta perfecto así que no una manera no hay manera no se puede cargar gasolina nada más le pudimos echar cuatro dólares con 20 centavitos muchas gracias a tres con cuatro tres dólares quiere su recibo si vamos a ver entonces que show ok a ver que nos encontramos con esta tengo un vídeo de una a ver si tú lo hacemos un poco más simple y a ver de las mañas que aprendí con esa a ver si nos sirven para esta perfecto así que no se diga más no voy a ir directamente a lo que vi en la otra sin necesidad de usar otros diagnósticos ni nada ok directamente al grano porque como dijo el dermatólogo muy bien entonces basado en experiencias previas este conector blanco lo voy a desconectar y si es lo mismo que siempre al quitarlo van a salir como bolitas negras así que vamos a ver voy a ver qué tan complicado se pone desde la pachurra de los lados se apachurra aquí y se supone que debe salir no es que pues obviamente les estoy tapando da ahí no van a alcanzar a ver qué está pasando hoy no no quiere lo voy a dar con un desarmadurcito aquí así para que salga de un lado y luego del otro la orejita que tiene aquí ok ahí va no sé si la vieron no sé si vieron las bolitas no se me hace que no pero ahorita les voy a mostrar ok déjenme traigo la cámara para acá y mostrarles dónde está el problema y aquí está el problema miren vamos para allá estamos la cámara de aquí ok vamos a poner luz miren a ver si se aprecia aquí cuando le le mueva miren ven todo eso ahí está mira todo eso que son como bolitas están saliendo pues cuando tú hagas eso aquí lo que hice fue meter el desarmador aquí por un ladito para la orejita esa a que se liberara porque normalmente le aprietas y se suelta pero no pues esta vez no quiso entonces lo que hago es que la meto aquí así el desarmador y ya lo empujó para acá y ya dejo que salga uno y enseguida el otro pero si miren aquí está ahí vienen miren ahí vienen ahí vienen ahora chequen esto es aquí en la manguera entonces no se puede quedar así esto por qué pasa porque se daña el canister este por dentro se echa todo a perder se tiene que cambiar a este pero todas esas bolitas no las podemos dejar ahí ven mira porque la manguera está lleno de todo esto se dan cuenta mira hay de cuenta que ahí están pero muchos ratoncitos ya hicieron sus gracias miren ok no hay que aquí voy a seguir ahora con la vez anterior lo que hice fue quitar el tanque bajarlo bastante y quitar esta pieza esta lámina donde estás aquí que al final se me estaba olvidando ahora lo que espero hacer es no bajarlo completamente es ponerle ya que aquí ven y bajarlo soltarlo de la manguera de la que suelta eso por qué porque esta manguera allá arriba tiene la otra aquí no se ve a ver allá arriba tiene otra manguera que es la que vamos a miren muchachos uno de los riesgos que se corre es andando aquí abajo de las camionetas chequen esto mira a la vez es esa araña es de esas negras con una rayita roja de modo que me digas que esa da muy buena espina no sé si me explico ven mira así que ahorita voy a tener que ver mira a ver cómo me la he hecho muchachos ese es el riesgo que se corre también andar acá abajo es porque porque tú andas trabajando todo aquí no sabes que uno no sabes que está a tu alrededor así como esa lo alcancé a ver puede ser que van de otra por acá y tú ni en cuenta ya andes aquí te metas y lo que sea y todo mala y es así son de las riesgosas hasta donde se negra y con una rayita roja así que déjenme traigo el raid y trato de echármela para poderle seguir aquí porque miren estoy bajando el tanque aquí ya le quité la manguera esa estoy tratando de bajarlo en la otra camioneta aquí traía una la manguera en la yucon entonces pensé que iba a ser igual y nada esta manguera gruesa la tengo que seguir y por lo visto se mete ahí mira ahí está en la bomba y miren lo picado que está todo eso ahí entonces a ver cómo me va ahorita ok pero si no entonces esto te imaginas por explicarme ese individuo que quieres déjenme ver a ver qué me va el agua aquí voy a usar la aspiradora ahorita les explico por qué ok déjenme le conecto y van a ver ahí el show perfecto y i y y y y y y Ok, ¿por qué le puse la aspiradora? Bien Ahorita Ya le saqué bastante Aquí está, miren Ya le pude sacar bastante Moviendo la manguera Pregándole Pero Aquí va el pero Ay, déjenme ver cómo le hago Para acomodarme Ay, pan, te estás ensuciando Tú te deberías de ensuciar Yo no sé por qué no le pusieron esta función al escáner Ay Ay, me falló el launch Ahí me falló Big Daddy Miren Ah, están bien Bien oxidado Le puse W40 W40 Le quise dar vuelta la manguera esa Para soltarla Y nanay lulu Está bien pegada Entonces Si yo le sigo intentando Me arriesgo a que se quiebre Ya sea el tubo este O la manguera La acabo de echar a perder Así que no vale la pena Ok Oye, el individuo así nos la echamos o no Quién sabe Le di una buena bañada Ven, todo esto manchado Miren Todo esto es de puro ride Le di una buena bañada Dije No, no quiero que se me deje venir Así que Por eso le estoy aspirando Para que si todavía hay pedacitos por ahí Se los traiga Perfecto Un compa me dijo que él hacía así Porque le dije Les puse en el otro video Pero en aquella les digo que estaba más fácil Ahí estaba la manguera conectada A esta está más complicada Y luego todo picado ahí Me arriesgo a que como les digo Echa a perder más cosas de lo debido Así que Mira Ya si la muevo No me sale ninguna piedrita ¿Ves? Así que como quiera Yo digo que esto ya quedó aquí Ya quedó La que voy a sopletear También es la otra La más delgadita De aquí miren Una vez les digo A los que no vieron el otro video Voy a desconectarla Ahí Y le voy a sopletear Y un compa también recomendó Que desde allá Desde donde va la válvula de purga En el motor Es bueno desde allá Desconectar la manguera Y sopletearle ¿Ven? Porque también dice que una vez le tocó A él ver esas bolitas Allá en la válvula Y ahorita les explico Por qué esa manguera delgadita Dije Vamos para allá Para afuera Perfecto Miren A ver si se aprecia Voy a echar la luz ahí Ahí está Mira Todo eso lleno de pedacitos Y chequen también acá En este de aquí Allá adentro Está todo lleno de esas bolitas ¿Ven? Mira Está todo tapado muchachos Chequen Mira De los dos lados Le sale ¿Se dan cuenta? Entonces Aquí ya no salió Casi básicamente nada Una que otra Bolita por ahí Mira Entonces esa manguera Ya está limpia Obviamente Pues al nuevo No Pues sí Allá se ve todo Para adentro Pues miren Aquí también Está todo bien limpiecito Este es el nuevo Así que Me aventé un inventazo Con esto Con esto Estuvimos Ahí chupándole Pero no Como les digo Ahí sí se dan cuenta Mira La gran mayoría Ahí se quedó en el piso Ahí la junté Perfecto Así que ahora Déjenme divierto Armar todo esto El tanque Bueno Vénganse para acá El tanque Lo que hice Esta vez La vez pasada Si lo Le das de cuenta Que lo jalé Y lo tumbé Porque le solté Las líneas De gasolina De aquí Y el retorno Erran dos líneas Pero esta vez No Está bien complicado Y igual les digo Está todo bien feo Dije No Mejor que se caiga Ves Esta vez Nomás lo dejé caer Le quité La Esta cosa Que lo detiene Esa de ahí Le quité la otra Y ya lo dejé Que cayera Así que Ya sea este diseño Muchachos O el otro Que tiene la manguera Pegada allá arriba Cuando les mostré De la Yukon Es mejor esto No desconecten Esas mangueras Porque yo batallé La otra vez Batallé con esas mangueras De aquí Ves Entonces no No vale la pena Nomás con que caiga Si es para esto Obviamente si vas a cambiar Bomba Pues si tienes que Tomar todo el relajo Pero ven Ahí está Mira Básicamente Con el puro yaque Y ahí está Todo manchado de aceite Porque tiene Unas tiraderas de aceite De adelante Esa es otra historia Así que bueno Nomás les quería También compartir esto No hay que bajarlo todo Nomás con que caiga Es suficiente Perfecto Miren A ver si lo capta La cámara A desconectar La manguera Esta que les digo Y mi idea Es sopletearle Del tubito A donde está el azul Hacia atrás Pero miren Si se vio o no Mira Mira la lluvia Checan La lluvia De bolitas Miren Mira Se dan cuenta Así que Efectivamente Muchachos No me había tocado Tan extremo Así Entonces Con esto Mira 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 No me hayan aquí Ahorita lo voy a sopletear De allá de arriba Ah Déjenme de una vez Les digo donde Pero mira Aquí está bien Que te agarres así Un buen rato Aquí pegue Le pegue Le pegue Hasta que ya no salga nada Ok Y como les digo Aquí le voy a poner aire Ya le estuve haciendo Esto mismo En la parte de atrás A la manguera Le estuve haciendo así La pasta Parece hibura Cascabel Se oye todo ahí Esta cosa Entonces Por aquí Le voy a poner aire Ahora déjenme Les muestro Donde A los que no sepan Allá en el motor Aquí en la parte de arriba Nomás lleva un tornillo 8 Aquí Ok Este tornillo Hay que quitarlo Ya después de eso Este Esta manguera Nomás Este blanquito Nomás la presionamos Por un lado Y debe salir Es quedar mal Con los compas Mira Aquí está saliendo Mira No sé si los vieron Aquí está uno Mira Aquí está Así que Ahorita lo mejor Y quito también La válvula Esta Para Fíjense que No le he checado Códigos Trae el cheque Y emprendido Y eso En una de esas Capaz que hasta Esta válvula Ni sirve ¿Ves? Que bien sabe Vamos a ver De seguro Debe tener ahí Esas cosas Al menos ya sé Que si Marca algo así Pues la voy a cambiar La que si hay que cambiar Esa es la de allá Atrás La que les digo La ven sólido La que está ahí Un ladito Esta vamos a ver Que show A ver si A ver si Al quitarla Tira algo Ok Si Si la vieron En cuanto la levante ¿De dónde está? No Ya no Es que cuando la levante Bueno Déjeme Le hago una inspección Así Nada menos Nos sirve Mira muchachos No sé si lo alcancen A apreciar Ahí está Mira Está todo lleno De bolitas De seguro Tengo código De esto Es algo Del pushback Así que Quién sabe Si quieren Al final Checamos códigos A ver que show Ahí está Mira Está todo tapado Perfecto No se diga más La ponemos aquí No más así Y checamos Y tenemos Códigos La voy a conectar Porque quiero ver Que me marca Bueno Ah Péjate No No la conectes Para ni Le voy a sopretear Ya se me está olvidando Ay Ay Ya ven muchachos Porque me gusta grabar En veces Tú dirías Bueno Para nines Que ya subiste un video Sí Pero no mostré Nada de esto En el anterior Así que ahorita Voy a agarrar Mi lapicito Para sopretear Miren Con este individuo Este individuo Individualizado Entonces lo conectamos Ahí Y A sopretearle Para que aviente Todo el mugrerito Y luego Con este mismo Allá La manguera Para lo que va Para allá atrás Perfecto No se diga más Déjenme hago eso Ahorita Aquí le voy a dejar Enfocando Allá la manguera Esa Vamos a ver Cuánto sale Perfecto Déjenme le aviento Aire por allá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver aquí Está apuntando bien o no Dentro la compresora Vamos a ver este individuo 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 mira muchachos yo sé que de seguro les ha pasado algo así pones la parte nueva ves en la base y no te coincide el tornillo no da pues ahí se aparece mira queda más abajo entonces para eso me gusta esta hermosura ves la dremos ok 82 40 con estos bits carbide bits que le llaman esto te corta plástico y te corta este metal así que nomás aquí le damos otra otra rebajada igual en el metal con calma también se lo va llevando vamos a ver vamos a ver vamos a ver si va con eso vamos a ver vamos a ver si va con eso si no pues le damos otro llegué déjenme asegurar ahí está dentro y acá ponemos el tornillo y ahí donde ven todavía le falta todavía le falta no agarró bueno 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 otra llegadita falta más falta menos vamos a ver a ver si ahora sí ahí está perfecto así que no olviden muchachos todo lo que les muestro con lo que trabajo lo pongo en la descripción del vídeo en la tienda del panning ahí se van a encontrar esta con este y pues ya saben es de pilas así que es bien práctica no se diga más déjenme termina de armar esta cosa y como dijera don pepe eroni y ahí quedó muchachos ahí está el canister ahí está también la válvula esa que les digo que es bueno cambiarla perfecto y pues si miren ya que ya como dejé todo limpiecito aquí mira cómo estaba antes y ahí por andar yo ves la barra también ya la dejé limpiecita brillosa pero déjenme les muestro algo miren lo que te digo dónde estás está horrible esta cosa no y la vez de la forr f 150 me tocó peor todavía pero déjenme les muestro algo miren como el compa que dijo no para ni lo que pasa que tú los trabajos que haces es nomás con el escáner y los cables no compara qué pasó compa ya no sé por qué tienen esa idea porque será pues oye subo vídeos de diagnóstico sí pero mira checa cómo quedaron estos individuos y si se alcanza a atravesar mira un poco es lo que les digo mira se alcanza a atravesar un poquito la suciedad en las manos pero esto se quita rápido se quita fácil se dan cuenta como les dije mira estos antes los tiraba ya estaban así ahora ya no les voy a enseñar cómo le hago el 1 2 3 del chaca chaca metes tu mano ya estás y otra vez y ya que se lavan los guantes también se lavan las manos déjenme le seguimos aquí ya lo va a parar ya traigo bastante hambre ahí tengo otros individuos miren estos otros lo va a parar ahorita déjenme ir a comer y ya mañana le seguiremos pues ya mañana le seguimos con esta vamos a checar códigos a ver qué a ver qué sale lo más probable tenía algo de la pulse bar perfecto y obviamente como se dieron cuenta que estaba todo tapado eso pues no respira muchachos es la respiradera cuando tú estás echando gasolina están dando la gasolina se provoca mucho vapor ese vapor se tiene que escapar se tiene que salir por él por ahí por el canister ves y luego por la válvula esa que les digo la pensó bien pues cómo va a escapar si está todo tapado o se infla se infla y dice dice no y ahora te avienta la pistola perfecto para los que no sabían porque hicimos todo lo que hicimos aquí y a ver espero que también le agarren la onda chaca chaca si miren así así luego así luego así y así se le llevan pero no me creen que también me divierto si también me divierto pero bueno así está yo seguimos muchachos con la cadila que está mirada la válvula nueva es esta y en original perfecto a esta número de parte oigan les voy a mostrar una cosa está bien lo puesto miren ya les saqué códigos y yo me imaginaba ver algún código con la pulpa y nana y lulu el dtc powertrain faut uno solamente y que es sensor de oxígeno que loco sensor de oxígeno bueno y luego ya lo demás bueno ya el abs anti-lock break system dice que ride from wheel speed sensor bueno eso ya es otro show pues sí porque está aprendido eso miren así que bueno ahora este vídeo se trató de no puedes echar gasolina porque no puede echar gasolina porque se echa a perder el canister el que ya le mostré el cuadro de las bolitas se sueltan taponean esa cosa y ya no puede respirar no puede salir el aire vamos a hacer la prueba del añejo ya nada más dejen mil para cargarle gasolina unos 10 dólares aunque sea nomás para que se vea que ya está continuo y no como antes de que es la venta va perfecto haremos eso nuevamente ahora si regresamos a echarle gasolina ya que en esto ya la tengo ahí lista vamos a ponerle aquí seleccionamos ahí está cargando está cargando ya no se corta ahí ya se nos hubiera cortado antes antes le pude echar nomás como cuatro dólares y se cortó dos veces ahorita ya no está perfectamente en ese ambiente y no le voy a echar 10 dólares que ya trae como quiera bastante gasolina está bien lo va a cortar hasta que llegue a los 10 de enero ya con eso es más que prueba suficiente no se diga más ahorita nos despedimos perfecto pues así es muchachos y muchachas una más con problemas de que no puedes cargar gasolina como se dan cuenta en un vídeo anterior de una yu con mostré ciertas cosas con el escáner y chécale esto y chécale el otro que es lo más común ahora en este vídeo ya me brinqué toda esa parte y me fui directamente al problema que es que ya sé que es común con chevrolet al canister vete directamente ahí ya les mostré a esta vez mostré un poco más ven el problema también en estas y tenía problemas de la válvula aunque no no tiene códigos la vieron como estaba todo tapada en la pulval y también les mostré la importancia de tener un buen ride es un buen ride mata bichos miren en el vídeo no se aprecia realmente pero yo si la vi así con ya cuando le vente la luz y eso no era negra y con la rayita esa hasta parece que es una flecha roja que traen ahí pintada las cosas esas y hasta donde sé creo que le dicen la viuda negra black widow entonces son malas veces esas arañas y son malas como les digo son cosas a las que se enfrenta uno pues una vez creo sin más no recuerdo allá cuando estaba en el taller les llegó uno ahí el cambio de aceite porque estaba separado la mecánica y el aceite creo que les llegó una camioneta con una víbora de cascabel el chavo que estaba ahí nomás yo pues estaba una víbora allá arriba creo cuando está lo de la refacción la llanta de refacción ahí estaba en una víbora y así llegaban tacuachillos y eso ya ven gatos pues es bien común que lleguen con gatos y cosas así pero hay que tener cuidado muchachos ven hay que tener cuidado como quiera cuando andamos allá abajo y pues esos riesgos existen es parte del show que más pues espero que haya sido de ayuda lo que se mostró en este vídeo para alguno de ustedes fue más como les dije desde el principio como dijo el dermatólogo fue más al grano porque hay raza que no hombre te digo todo lo quieren de volada no me deja que tanto yo creo que es el problema ya aquí gente de veras pero bueno para ustedes que les gusta la acción la aventura el romance el suspenso el peligro de las arañas aquí les dejo este vídeo voy a su amigo el panel les dice muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis pan y aventuras en este momento les diré más adelante diré las otras próximas palabras claves 3 perfecto para la sorpresita muy bien no se me desesperen no se me desesperen bueno voy